Música Se dio inicio el banderazo de Semana Santa en el municipio de Misquiaguala de Juárez Hidalgo Son 15 días los que tenemos en función el módulo de información para todos los turistas y todas las personas que no solamente vienen a nuestro municipio sino a los municipios aledaños También tenemos implementado el programa Bienvenido Paisano Indudablemente una de las indicaciones de nuestro presidente municipal, el señor Isidoro Monroy pues ha sido de que tengamos una atención permanente para todos los visitantes pero también para los misquiagualenses Debemos recordar que estas fiestas de Semana Santa de alguna manera pues son de las más importantes de nuestro municipio Ya se hizo un plan de operaciones, lo tenemos dosificado al personal Tenemos diferentes trabajos, diferentes funciones que desempeñar Se espera normalmente en la procesión un efectivo de entre 15 mil y 20 mil gentes El módulo va a estar aquí de 8 a 5 de la tarde Para los turistas que lleguen, decirles donde están los restaurantes, Baño Grande, El Río o información de otros municipios Se la pasen bien en estas vacaciones de Semana Santa